Tenemos aquí una controversia que ha levantado usted, Carlos, en el día de ayer, que me gustaría que brevemente la sintetizara y la explicara con unas denuncias de una propiedad de un hijo del señor gobernador. El hijo del señor gobernador tiene una empresa que hace varias cosas. Son varias empresas, pero una de ellas se dedica a administrar propiedades y la otra se dedica a comprar propiedades. Y estas dos propiedades están compradas bajo su empresa Silver Beach, ¿ok? Y hasta ahí no hay nada malo. También se dedica a tenerlas en la plataforma de Airbnb. No hay nada malo. Aquí el problema es que las dos propiedades que tiene en Guánica... ¿Cuántas administra entre una y otra? Más o menos cuántas tiene en Alta Sáenz. De 180. De 180. ¿No todas son de su propiedad? No todas son de su propiedad. ¿Cómo cuántas son de la propiedad de él? ¿Ha podido utilizar? No, debe tener como algunas 8 o 12 o algo así. Ok, perfecto. Por ciento razonable. Aquí yo les comparto el mapa de la Junta de Planificación y OCDE. Dice, esta es la propiedad y esta es la propiedad. Estas son las dos propiedades. Esta parte que está aquí, dividida, esta es la zona marítimo-terrestre. Lo pongo aquí para que nos pongamos. Está enseñando un mapa que los que pueden entrar a noti1.com pueden ver el video que estamos enseñando en estos momentos. Entonces, y dice que la zonificación donde están las casas es RTI, Residencial Turístico Intermedio. Y está reservado bajo unas condiciones específicas y dice para hospedería, porque el bien viejo hospedería. Ok. Dice que tiene que tener 15 habitaciones o más. Que ahí está en violación del reglamento. O sea, para estar en esa zona donde está. Para estar allí donde está. Y esas propiedades, ¿cuántas habitaciones pueden tener? Según las promueven en Airbnb, que aquí te puedo encontrar una página de empresa. Dice que tiene entre 5 habitaciones, 6 camas, etc. 5 habitaciones, 6 camas. O sea, que no llega a las 15. No llega a las 15. Y otra de las condiciones que pone es que no puede ser promocionada. Y el segundo, el permiso que se expida para este propósito, contendrá lo de OPEC y no puede ser promocionada comercialmente. Ok. Es más como si fuera algo más familiar. Ok. Entonces, la violación, la segunda violación viene porque está en la plataforma de Airbnb, que es una promoción comercial. Pero dicho eso, ahí hay mangles rojos, que está protegido a nivel federal. Está la zona marítimo terrestre que tiene construido allí. Esta es la zona, la vista aérea. Ok. Pero estas propiedades se construyeron, él adquirió ya construidas, no las construyó él. Él tiene que contestar eso. A usted no le consta. A mí no me consta. Ok. O si esto era una propiedad que ya existía. Pero independientemente si existía o no, si utilizamos el renglón que está usando la secretaria de Recursos Naturales, tiene que haber un plan de mitigación. Eso es lo que ella está pidiendo. ¿Y cómo se reconstruye? ¿Dónde está pidiendo ella el plan de mitigación? Lo hizo en Coqui, en Salinas, en Bahía Jobos, en Salinas, que está pidiendo mitigación. Pidió el plan de mitigación, tuvo tres arrestados cuando las lanchas tiraron la esponja y esa vaina. Sí, pero... Cayo Matías. Bueno, en Playa Jobos no era una zona que estaba protegida, era una reserva y esas personas se metieron allí y construyeron ilegalmente. Básicamente es lo mismo. ¿Aquí? En términos del impacto ambiental. Ok. En términos del impacto ambiental, sí, es lo mismo. Tiene que haber una corrección. Por lo menos eso me enseñaron a mí cuando yo presidía la Comisión de Recursos Naturales en el Senado. ¿Quién le dio el permiso para operar esas propiedades? OSPE. OSPE le da un permiso y uno de ellos está vencido. ¿Ok? El de la propiedad que termina en el registro, aquí está. Y él lo está solicitando. Y está solicitando para ampliar la capacidad energética y está ampliando para que le pasen y le traspasen el, verdad, algún tipo de legalización de los muelles que tiene existen. ¿Esas casas tienen muelles? Sí, tienen muelles. Esto, aquí está. Esos son los dos muelles. Ok. Tienen dos muelles porque esto tiene, obviamente, desemboca en el... Al Mar Caribe. Y aquí está Juan Oscar Morales también, Juan Oscar. Esto que ha dicho hasta ahora, Carlos. Pues mira, lamentables las expresiones del compañero Carlos Díaz. Expresiones que te ha aceptado a ti, que no tiene evidencia alguna. Cuando tú le haces la pregunta si las compras, cuando le dice, usó la expresión, no hay nada malo. Él mismo. O sea, yo creo que esto es él tratando de adelantar unas causas, sus causas políticas, que todos sabemos que tiene unas aspiraciones ahora dentro del Partido Popular, luego de haber sido derrotado del PNP, abandonar el PNP, ¿verdad? Y un poquito ese banchismo es lo que estamos viendo de parte de Carlos Díaz, donde toda la semana sale con un embeleco sin evidencia. Él tira la noticia y fíjate cómo te dice, que sea el hijo del gobernador el que diga. Pues mira, yo creo que cuando uno hace denuncias, uno tiene que ser responsable y buscar la información y poder brindarla. Esta casa se construyó en 1960. Ya en los 70 se utilizaba como alquiler a corto plazo, desde el 70. Así que tenía los permisos que en aquel entonces estaban vigentes del Estado. Y fíjate que el hijo del gobernador no ha hecho reconstrucciones, ampliaciones. Los muelles, el mismo Carlos Díaz dice que no le consta que hayan sido construidos bajo la administración de Antony Pierluisi. Así que lo que está allí es lo que él compró y adquirió allá para el 2016, cuando su padre no era gobernador. Y yo creo que es lamentable que en Puerto Rico hoy tengamos políticos atacando a familiares. No al político, yo creo que él tiene un deber, ¿verdad?, de fiscalizar. Pero no nos metamos con nuestra familia. Y no ataques viciosos y que sean ellos los que respondan. O sea, él tira la bola y esconde la mano. Y que después que los difama, él pretende de que sea la persona en el que se defienda. No, cuando uno fiscaliza, uno tiene que ir con la evidencia en la mano, demostrando cuáles han sido las violaciones. Él dice allí que no ha habido, que hay un impacto ecológico allí. Que diga cuál ha sido el daño de los mangles rojos. No ha habido ninguno. ¿Sabes por qué? Comparar esto con los otros casos que han sucedido, y tú hiciste la pregunta, pues me parece que es diametralmente opuesto. No hay nada. En los casos que se mencionan, Bahía Jovo, todos esos casos han sido que han hecho mejoras, han hecho ampliaciones de las casas. En este caso, todas las casas que están allí, y tú conoces el área, son casas de muchos años. De hecho, la mayoría de esas casas son antiguas. Donde están enclavadas, todos conocemos esas áreas, no hay una sola casa. De hecho, ahí está uno cuadría cerca de esa casa, que está en la misma zona que está construida esta casa. ¿Su reacción a eso que dice Joao Oscar, Carlos? La demagogia de decir y poner palabras en la boca de las personas es lo característico de Joao Oscar. Todos recuerdan cuando hacía las supuestas vistas. Porque ahora fiscalizar un gobernador es malo, pero cuando él fiscalizaba, cuando abajo... Con evidencia. Con evidencia, Carlos. No, porque es que las mentiras es las que yo no puedo soportar de tu parte. Y a eso tienes acostumbrado el pueblo de Puerto Rico. Por eso es que estás tan desprestigiado en estos momentos. Porque recurre a la mentira, y eso no te lo voy a permitir. Por eso hice el comunicado de prensa, porque yo no me puedo quedar en mi casa tranquilo, viendo como una persona, de manera deshonesta, trata de ir contra gente honesta, que lo que hace es llanándose el pan de los dos días. No, señor. No, señor. Lo que hiciste es que le sacaste asuntos familiares. No, señor. Jamás. Jamás hice eso. Jamás hice eso. Lo que hiciste es humillar. Yo demostré ahí con evidencia que las pruebas COVID se hicieron de manera ilegal. Yo no me llamo que a los demás macharán era tú. Tú eres un macharán. Yo irresponsable. El irresponsable eres tú. Demuestra con evidencia. Te doy 24 horas para que demuestre que el gobernador es incumplido con esto. Demuestra con evidencia. Tú demuestra con evidencia. 24 horas. Eres un irresponsable. Nos tienes acostumbrados a la demagogia. Ese es tu estilo. El pueblo lo conoce. Por eso el PNP te rechazó, hijo. Y a ti te votaron incumplido. No, señor. Gané. Gané. No me salvaron. No, no me salvaron. Vamos aquí por parte a ver si puedo. Carlos, estas denuncias, más allá de hacer la denuncia pública. Hay una derecha en Recursos Naturales. Va a haber algo que se le refirió al Departamento de Justicia. ¿Qué vas a hacer con eso? Eso es lo correcto que debe pasar. Porque ni yo soy experto, ni Juan Oscar es experto, ni el Secretario de Recursos Naturales, ni nada. Pues uno le envía la evidencia y le dice, investiguen. Si hay algún delito, pues dirán. Y si no lo hay, pues no lo dirán. Lo mismo pasó con Educación. Lo mismo pasó con Oscar Santamaría. Que vengo diciendo, tú me entrevistaste sobre eso. Decía, vamos a pedirle al Secretario de Hacienda y el de Justicia. Que vayan contra los bienes de Oscar Santamaría. Nada. No, que eso no había que hacerlo. Que yo estaba diciendo lo que no era. ¿Qué hizo el juez federal? 6 millones de restitución. Y ahora, la semana pasada, después que yo vengo desde octubre, y aquí son testigos, diciendo que vayan a hacerlo, el gobernador dijo, tardíamente, le estoy pidiendo al Secretario de Hacienda y Justicia que vayan a retomar los bienes de Oscar Santamaría. Después que se robó 300 millones de dólares. Lo mismo con la lista de puestos de confianza de Educación. Lo mismo con los ascensos de bomberos. Y ahora, pero que ataquen al mensajero no importa. El mensaje no ha producido una sola evidencia de que yo viento. ¿Cuándo va a erradicar la querella o el pedido donde sea? No, ya se le hizo el pedido públicamente. Ahora se está erradicando y se le enviará la información a la Secretaría. Bueno, pregunto yo, esa información que usted está viniendo semana tras semana, ¿sale del comité de Jennifer González? No. Hay dos curiosidades aquí. Hay dos personas muy allegadas a la campaña de Pedro Pierluisi, que están molestos, con Andy Guillemar y demás. Y me proveen información. Uno. Dos. Espérate, que son personas cercanas a Pedro Pierluisi. Vamos a poner que son de un tercer nivel. De un tercer nivel. De un tercer nivel. ¿Ok? Son los que me proveen. Están bien molestos. Uno. Dos. Yo he fiscalizado toda la vida. Toda la vida. Yo le prestigo desde que estabas en la fenecida supercadena. O sea, yo he fiscalizado toda la vida. La información se busca y se busca y fiscalizar. Y no me pueden nunca. Yo he recibido una fiscalización que yo haya hecho que me hayan demostrado lo contrario. ¿Ok? De ahí, también tengo servidores públicos que me están dando la información. By the way, en corrección, pasaron un memo diciendo que, cuidado con la información, que no le llegue a cada dos días. Pero ya yo la tengo. Tengo corrección, acueducto. O sea, que son los próximos que vienen por ahí. Sí. Guardia Nacional. Juan Oscar, antes de que reacciones a eso, te voy a hacer una pregunta. Tú dices que eso debe venir contra familiares, que vayan contra los políticos. Pero eso, en parte, no fue lo que pasó con Jennifer González y los suegros allá en la... Bueno, y repito, son casos diferentes. El caso del suegro de Jennifer González fue el que hizo una construcción, unas mejoras a la estructura. Este caso no es lo mismo. Y más aún, si usted tuviera la verdad, era tan fácil ir a turismo y pedir una certificación, si ese negocio de Antoni Pierluisi estaba con los permisos al día. Y yo te aseguro, si tú vas hoy ahí, Normando, tú vas a encontrar que todos los permisos de la compañía de turismo están en el día, que la OPE vaya y pregunte si hay alguna ilegalidad en los permisos de uso de esa construcción y te van a contestar que no, pero es más fácil. Pararse detrás de un micrófono solito y decir ahí cuatro cosas y que algunos se la puedan creer. Y esa es la parte que yo no puedo estar de acuerdo con el compañero Carlos Díaz, no puedo estar de acuerdo. Me parece irresponsable. Se han dado históricamente permisos que se han otorgado y se han retirado corredores ecológicos del noreste, en Caguas, que Norma Bulgo tuvo que darle para atrás un permiso de una construcción elevada que estaban haciendo. Y ese es el caso de este caso. Demuéstralo, eso lo tiene que demostrar la denuncia, demuéstralo. Te toca a mí porque tú eres el que está haciendo la denuncia. Y tú estás diciendo a la gente que tiene que demostrarlo. Si hay una denuncia que tuviera valor, tú también la encubrirías. Yo hoy puedo decir que cada día se robó cuando fue senador Chavo sin tener la evidencia. Me parece que no. Aquí está la evidencia, bendito sea el señor. ¿Cuál es la evidencia? ¿Dónde están? 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 ¿Dónde están tener una casa en la zona marítima y no terrestre? ¿Una casa cumplida del 60? Sí, del 60. Vamos a los hechos. ¿Es ilegal sí o no en el 60? ¿Existían las mismas leyes que existían ahora? Cuando uno disfrute, uno tiene que tener conocimiento. Sí, pues claro. Lo que tú no tienes. Lo que va a decir es infarate. Lo que tú no tienes. La zona marítima y terrestre está definida. El tener una casa en esa área no lo es. No es ilegal. Y aquí está, está aceptando que no es ilegal. Y entonces, ¿cuál es la zona? En el área. Mire. ¿Cuál es la situación? Estas son las casas. Estas son las casas. Las dos casas. Y esta es la zona marítima y terrestre. Aquí es donde tú no puedes construir. Y está construido. Se construyó en el 60. No, señor. Sí, sobre todo. ¿Se construyó después de los 60? Sí, bendito sea el señor. ¿Tú te crees que esas son casas de los 60? No, la de Anthony. Estamos hablando de Anthony. ¿Ves? ¿Por dónde vas? Es que esas son las dos. No, no. Se construyó en el 60. Las fotos las pone el mismo. Las construyó en el 60. Las fotos las pone el mismo en el día mismo. Se construyó en el 60. Si tienes evidencia que fue construida luego, demuéstralo. Tú ayer mismo en la conferencia de prensa, preguntas de los periodistas, dijiste que no te constaba que esa casa hubiese tenido mejoras en los últimos años. Lo dijiste tú, Carlos. Lo dijiste. Te enredas en tus propias mentiras. Mira. Te enredas en tus propias mentiras. Yo no puedo dar fe ni del negocio íntimo. Yo no puedo dar fe de sus finanzas. Me preguntaron si él tenía... Yo no sé. Lo tiene que contestar él. No soy yo. Ahora, aquí la evidencia está. Ahora, te pregunto. Ya que en el PNP cumplen con todos los permisos. ¿Ya sacaron el permiso de las oficinas administrativas del PNP? Nunca. Eso está al día. Esa es otra de las mentiras de Carlos Díaz. Se vino a decir... Que no es que el PNP está sin permiso. Sí. Desde el 2021 están el permiso expirado. Eso es mentira. Están al día. Y lo objeto a que demuestren lo contrario. Demuéstralo. O sea, Carmelo nunca se articuló... Cuando llegue Carmelo aquí, le pregunta para que tú veas las mentiras de Carlos Díaz. Ese es un libro que vamos a escribir. Las mentiras de Carlos Díaz. Todas las semanas viene aquí a decir mentiras. Sin evidencia. Sin evidencia. De las conferencias que yo he visto. Y tengo que reconocer y se lo digo a él. Es bueno fiscalizar. Claro que sí. Yo lo hice. Claro que sí. 8 y 29. Nombre del proyecto. Y ahí abajito, ¿dónde expiró? ¿A qué fecha? Le voy a decir aquí. Ahí mismo estaba. Debajo de esa primera fecha que leí. Ah, la expiración dice 0402 2021. A las 8 y 29. ¿Y esto es el permiso de uso de? Busca hacia el lado que te va a decir oficinas administrativas del PNP en la Kennedy. Ah, mira, sí. Dice oficinas administrativas del PNP. Y esa es la página oficial de OPEC. Da los permisos. Si vas ahora mismo. Hoy. ¿Eso es lo que me va a salir? Eso es lo que te va a salir. ¿Aseguro? Si yo pongo esta información. ¿Aseguro? ¿Qué fecha dice que...? ¿Está seguro? Sí. Cuando venga hoy Carmelo, tú le vas a preguntar. Armando, cuando le vas a preguntar a Carmelo. Si lo pagaron el viernes. No, no, no. Ahí está. Si lo pusieron el día el viernes, pues no hay problema. Así es un mame y venía a dejar su denuncia. Lo que pasa es que denuncia. No le llaman denuncia. La denuncia fue el jueves. La denuncia fue el jueves. Las difamaciones. La denuncia fue el jueves. Si la pagaron el viernes, pues obviamente... Ay, bendito. En la otra semana vamos a estar aquí otra vez. Escuchando otra denuncia más sin evidencia. Porque ya dijo que viene con corrupción. ¡Claro! Esto tiene que ser hasta 2 de junio. A ver si sobrevive en la primaria del Partido Popular. O sea que lo que está haciendo es... Ay, bendito. Ya te dije. ¿Cómo se llama el libro? Yo voy a que yo voy a estar en enero del 2025 en el Senado. Y vamos, Carlos. El 3 de junio. ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú! ¡Bú, bú! El 3 de junio vamos a estar aquí. Fue electo en esa primaria. Dale, vamos. Espérate, espérate. Invítame. Que usted va a estar en el Senado y Juan Oscar no. Eso va a ser. Invítame. El 3 de junio. Vamos a empezar por el 3 de junio, ¿no? Dale, el 3 de junio. ¿Dónde está invitado el 3 de junio? Digo, tú no tienes primaria. Yo no tengo primaria. ¿Sabes qué? Escuche esto y grábalo hoy. Va a salir último en la primaria del Partido Popular. Dale, grábalo. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Juan Oscar. Gracias, señor.